Se les conoce también como espagueti borrachos con vino tinto. Descorcha tu botella y consigue un efecto guau. Esta es una receta diferente e inusual que no necesita variaciones ya que es perfecta tal y como es. Eso sí, para rozar la perfección no hay que escatimar en la calidad del vino, ya que su efecto guau radica en una buena y correcta elección. ¿Qué vino es mejor para cocinar? Si quieres tener la certeza de que no te vas a equivocar has de seleccionar con mimo un buen vino, tener en cuenta sus cualidades organolépticas y tener presente algunas recomendaciones. 1. No cocines con un vino que no beberías. Los vinos peleones que venden para cocinar suelen tener un punto ácido importante, y por lo tanto, su sabor se transmitirá a la pasta arruinando por completo el resultado de este plato. 2. Puedes comprar un buen vino sin necesidad de gastarte mucho dinero. El objetivo es que sepa bien. Algunos de los chefs más expertos suelen recomendar el uso de un tempranillo, merlot o Pinot Noir. Estos vinos darán color, aroma y profundidad. 3. Nunca uses más de lo necesario. Esta receta tendrá éxito si te ajustas a la medida. Hay que ser cautos para conseguir un buen equilibrio. 4. Piensa que es un ingrediente que contiene alcohol y vamos a utilizar una cantidad importante. 4. Si vas a preparar la receta para niños, cuando el vino alcance el punto más alto de ebullición deja que hierva durante 5 minutos antes de echar la pasta. 5. De esta manera el alcohol perderá fuerza y obtendrá solo su aroma afrutado. ¿Qué tipo de espagueti debo usar? 6. Existen muchísimas variedades de pasta larga y también distintos tipos de espagueti. 7. Seguramente, habrás observado que en sus cajas o envases suele venir escrito un número, y aunque este número no sigue un criterio claro, si nos ayuda a elegir un grosor. Mi recomendación es que uses los del número 5. Tienen un diámetro más fino y por lo tanto el color y el aroma penetrarán mejor. 7. También puedes utilizar el 3, un tamaño mediano con el que también obtendrás un buen resultado. 8. O si lo prefieres, puedes inclinarte por el espagueti capellini un corte mucho más delgado y con una textura más elegante. 9. Y ahora que ya conoces las claves de sus dos ingredientes principales, prepara conmigo en 4 sencillos pasos estos espagueti con vino tinto y déjate llevar por su sabor decididamente intenso. 10. Dificultad, baja, tiempo de preparación, 20 minutos. Ingredientes para 4 personas. 11. 400 gramos de espagueti, 750 mililitros de vino tinto, 3 tazas de agua, 1 taza de caldo de verduras. 11. 5 dientes de ajo, lascas de queso parmesano, albahaca fresca, 1 o 2 guindillas, aceite de oliva. 12. Sal. Elaboración, 1. En una cazuela grande pon a hervir el vino, el caldo y el agua. 13. Cuando esté en el punto más alto de ebullición agrega los espagueti y cocina hasta que estén al dente. 14. Cuela, reserva y guarda un poco de líquido. 15. Cubre el fondo de una sartén con una fina capa de aceite de oliva y fríe suavemente los ajos muy picaditos junto a las dos guindillas. 15. Una vez dorados añade los espaguetis con 4 o 5 cucharadas de líquido de la cocción. 16. Sube la intensidad del fuego y revuelve durante un par de minutos. 16. Sube la intensidad de albahaca fresca, unas lascas de queso y de nuevo mezcla para integrar. 16. Sube la intensidad de albahaca fresca y un cordón de aceite de oliva virgen extra. 16. Sube la intensidad de albahaca fresca y un fábrica covid-v Celsius. 16. Sube la intensidad de albahaca fresca y un하는 que se molesta más fácil deанс me llenar. 16. Sube la intensidad de albahaca fresca y un performances. 16. Sube la intensidad de albahaca fresca de pitcher de padeiz.